Con la participación de representantes de los gremios, instituciones públicas y privadas, empresarios, entre otros, tuvo lugar por segunda vez en la Universidad del Magdalena el Reto Caribe de Caracol Radio, denominado Segundo Diálogo Regional de las Oportunidades, en donde el rector Pablo Vera Salazar participó como panelista. Para nosotros no somos los profesores del mundo, somos una universidad pública con limitaciones, pero nos sentimos orgullosos de transformarle la vida a la gente. Eso yo creo que es el mérito más grande que tiene esta institución porque me la transformo a mí. Como una experiencia de vida he llegado a la conclusión de que la palanca de primer grado para uno escapar de la trampa de la pobreza es la educación. Gracias a la educación yo pude escapar de esa trampa de la pobreza. Diversos ejes temáticos como el turismo, lo agropecuario, energético y ambiental, la responsabilidad social y la seguridad se abordaron en este espacio donde además se compartieron experiencias exitosas de la alma mater como el programa Talento Magdalena. Hay que invertir en educación, no solamente invertir en las fincas bananeras para que estas produzcan más, sino también invertir en los hijos de los campesinos y eso es lo que está haciendo Talento Magdalena. Yo quiero que el gobierno nacional invierta en este programa para que más jóvenes como yo vengan a la Universidad Magdalena y le den futuro a sus municipios. La jornada vespertina trajo consigo la alegría del programa radial con más rating en Colombia. La luciérnaga que también fue portador de las buenas noticias que surgen en esta casa de estudios superiores donde la mesa de trabajo dirigida por Gabriel de las Casas interactuó con el rector y comunidad universitaria. Me parece fantástico lo que él está haciendo y pues es de admirar, creo que es un ejemplo de todo lo que está haciendo por Santa Marta, por Magdalena. Creo que la universidad ha hecho bastante por jalar, por retener, por profesionalizarse, por todo. Es una universidad bastante interesante. Celebro unas palabras del rector que decía más recursos menos discursos. Es muy fácil sobre todo para una universidad pública ver cómo se fondean y cómo las universidades y cómo una Magdalena es un ejemplo de esto.